ahi 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 te digo? me gusta exhibir a uno verdad? corta el viejo pero? no bueno si estoy dejando un poco para bajar un poco de peso con el colesterol para que no se me sube el colesterol ah esta blusa me gustaba Diego crees que se manche? no ya muy buena a veces es me compre en el tianguis carisimo pero por eso Yasmin tu novio debe ser lo que tu digas si porque si el te esta diciendo vamonos no aqui me voy a quedar yo sola porque yo la quiero ver y yo me voy a quedar o no se es que Yasmin esta acostumbrada que nosotras la mandamos a lo que sea no pero una cosa no seas asi una cosa es que obedezca a su madre otra cosa es que obedezca al pelo ciegamente si ve que no le conviene no hija no te vas a dejar tampoco cuantas veces les habas pasado algo a Yostin y luego miras que a Yostin nunca te pasa nada lo que tienes que ver lo de Yostin estoy diciendo el novio el novio vayame y a mi prefieren no pelear verdad? si no me gusta pelear esta como yo pero yo si peleo cuando es necesario a mi prefieren no pelear y a mi prefieren no pelear mejor hacemos lo que tu quieras no tampoco hija porque si es ahorita que son novios venga amigo se le va a atrapar las barbas al rato no siempre le debes de dar la razon al novio ya comimos no se me ha visto otro plato que mi mamá nos acabamos de comer la segunda josadita nos sacamos una cacerola después si creo que agarra Diego este si? si porque rojo es que como nos hemos echado un aceitito en el cabello un aceite de oliva a ti esta sacando bien rubio y a mi niña te esta agarrando? si me esta picando el morado ya como siempre vas a batallar un poquito atrás un poco hasta pero ya no igual ya con dos tintes? ya con dos tintes no le jales mucho porque se me aqui se ve el estilista Diego que nos va a hacer bañarnos ahorita en la noche una vuelada a lo mejor y quien se va a caer con la vida? mi mamá arreglito a donde? pero igual me llevo todavía ay no bien temprano a mi hijo a enfriarlo o no? a que horas? a las 10 a donde? a donde vas? por la carta pediatrica a lo mejor ya llegamos ah pues hay que nos deje en el tianguis y compramos y luego nos levanta o nos vinemos a la empecera yo pensé que nos íbamos a ir sin sol a la calle cuando no llegue el sol y ya pues así como antes encima verdad? hasta caminar también si porque cuando estan poniendo pena las ventas si porque luego va uno ya tarde el tianguis y ya no hayas nada si tu casi no vas al porque si te ve negro que? ay se ve bien negro en serio? si se ve bien negro pero a ese rojo a donde va alguien? pero es mas oscuro no es este rojo mira parecido si no compro un rojo manzana ya lo revivo de bolazo si empoderada mami ay despacito digo con cariño asi como si me quisiera ya si bien feo mami? si no digo go mira como le esta quedando bien guarones ay si es cierto me esta quedando bueno si asi lo querias no? pero de abajo no